¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Me dispararon! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Punto caliente disputado! ¡Punto caliente! ¡Punto caliente disputado! ¡Punto caliente disputado! ¡Punto caliente disputado! Vamos a poner en marcha, punto caliente disputado, vamos, a por el siguiente, enemigo en el centro, punto caliente perdido Punto caliente disputado, enemigo en la zona de carga Punto caliente disputado, vamos a poner en marcha Nuevo punto caliente en marcha, misil de crucero en el camino ha cubierto, nos hemos apoderado de punto caliente, punto caliente disputado, enemigo en la cavería Punto caliente disputado ¡Vamos! 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 ¡Estamos perdiendo el control! ¡Vamos! 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 ¡Facken! ¡No! ¡Suscríbete! 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 Punto caliente disputado Radar personal Está siguiendo a alguien Ataque racimo Ataque racimo Ataque racimo Enemigo en camino UAV de respuesta enemigo en línea Preparaos, vamos a poner en marcha ¡No, va! ¡No se vea la terror! ¡Corre la guerra! Subtitulado